que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima llegamos al combate estelar de la noche donde estará en juego el título latino plata cmb categoría super pluma y por él se enfrentan en el rincón azul el retador quien acusó en la balanza cincuenta y ocho kilos cien cinco ocho cien con un récord de once peleas ocho ganadas tres perdidas cuatro de ellas ganadas por nocaut representa el barrio parque casas de la ciudad de rosario provincia de santa fe blas caro y en el rincón rojo quien ayer dio cincuenta y ocho kilos cien cinco ocho cien con un récord de quince peleas catorce ganadas una sin decisión tres de ellas ganadas por nocaut es oriundo de la ciudad de la plata representa el barrio villa garibaldi actual campeón fedebol amv y actual campeón latino plata de la cmb quien expone por primera vez su título a irton jiménez primer round señor franco señores instrucciones lo escuchamos vamos bien señores son profesionales conocen el reglamento escuchan y obedecen mis órdenes digo break y stop paso atrás sin pegar estamos suerte para los dos se saludan a sus rincones catorce cero cero una sin decisión tres nocaut para irton jiménez de 23 años 8 3 0 con 4 para blas caro de 28 jonathan arana fue su último segundos afuera primer round su última hablamos de jiménez allí en el consódromo de concordia arranca la pelea a darse 10 rounds o menos a irton jiménez de blanco y azul con flecos buen boleado las caro con un taparrabo blanco dorado y azul bien sale agresivo el bonaerense radicado en rosario dominando el centro de la escena quiere mandar con los jabs ajá retrocede lo espera a irton jiménez dueño de una gran velocidad y precisión muy bueno por momentos sale la heterodoxia boxística pero hasta ahora le viene siendo efectivo su estilo como cena velocidad y precisión claro el nombre se debe al gran piloto brasileño por admiración de su papá hacia a irton sena da silva que buena mano justamente hoy primero de mayo se cumple aniversario de la muerte del piloto en un trágico accidente en el aeropuerto en el cross de izquierda en el la pista de Imola en Italia excelente genial buena derecha de jiménez domina el combate camina caro el ring claro hacia adelante muy bien sin soltar las manos a fondo respetando al campeón tampoco suelta marras no hasta el momento mucha energía en el aire acá la quiero ver sin el medio punto y todo se desarrolla como hasta ahora hasta el campanazo final del primero está complicada porque tampoco se puede dar empate de acuerdo a la nueva reglamentación excelente muy bien gancho de izquierda gancho de derecha izquierda de a irton bloqueada por caro ahí tenemos la tarjeta de la gente el código QR para que ustedes acerquen su celular escaneen el código y participen junto a nosotros de la transmisión se está viendo un buen combate pasa poco un buen round jiménez camina ahora hacia adelante se han cedido el centro del ring la gente con expectativa la gente que en su mayoría vino a ver a Tobias Reyes anticipó bien jiménez con izquierda mientras se aventuraba caro con la derecha boleada y así terminó la vuelta segundo round y nos vamos con boxeo de primera 10 para jiménez 9 para caro en el baile se habla de que en una pareja hay uno que lleva al otro bueno aquí jiménez llevó a caro en el primer asalto por donde él quería respecto al terreno buen boleado segunda vuelta marcelo buen recurso ragazza ese de llevar bien buen combate hubo pocos golpes quiero decir donde hubo muchos golpes sabe en nueva york último momento la irlandesa katie taylor se quedó con todos los títulos mundiales de peso ligero al ganarle en decisión dividida a la puertorriqueña Amanda Serrano muy bueno pedí que no me digan el resultado pero uno que otro se acercó a la mesa de decisión muy bueno y se llevó interrumpió mis ilusiones se llevó una condecoración primer minuto de la vuelta 2 parejo en la misma tesitura que en el round 1 parejo Jiménez trabajando con la izquierda Caro caminando hacia adelante que buena mano ahí tratando de encontrar el cuerpo con la derecha también la ensayó de manera boleada arriba cross derecha pero estirando la mano izquierda Jiménez lo deja fuera de foco excelente a su oponente genial zurda arriba trabajándolo en go con cautela Caro en su segunda pelea estelar la primera fue justamente aquella de noviembre del año pasado muy bien ante Ayrton es una obediencia la pelea excelente se tiene que armar porque si no y ahí buscó Jiménez con derecha y con izquierda ajá llegó bien con la zurda sobre la oreja derecha de Blas Caro buena guardia en un par de boxeo de primera promocional lo tuvimos a Caro peleando inclusive empató con Mirko Cuello como a matar gancho de izquierda como puntos salientes de su campaña no rentada gancho de derecha se cruzaron los llaves llegó la derecha de Caro pero amortiguada por el cabeceo de Jiménez que ahí con la derecha lo toca el cuerpo y se cayó el rosarino mal parado hay cuenta por parte de Franco se queja a Blas Caro vehementemente pero el golpe lo tocó en el hombro estaba mal parado un buen round luego vamos a ver la posición de las piernas en la repetición pero aquí en una pelea de apreciación esta caída marca un quiebre importante más allá de que en las acciones no lo hubo final de la vuelta tercer round entiendo que la responsabilidad también le cabe a Blas Caro es el boxeador de ataque es el boxeador que va hacia adelante respecto al estilo que presenta uno y otro cada vez falta menos para la revancha más esperada a mi me gusta llamarla desempate castaño versus charlo dos en Carson California el sábado 14 de mayo buen combate en vivo por Taze Sports y Taze Sports Play en boxeo de primera punto com y en todas las redes de BDP vas a poder encontrar una cobertura exclusiva de la pelea que tanto estamos esperando notas informativas entrevistas videos del box y mucho más vamos todos por el castañazo el 14 de mayo por Taze Sports muy bueno y aquí la tercera vuelta muy bueno con Caro tratando de descontar esa ventaja que le sacó Jiménez con la poco clara caída del segundo y un Jiménez parejo que tranquilo boxea a su tiempo a su ritmo parejo boxea a su tiempo y es válido boxea a su ritmo que buena mano y respetando su boxeo lo que a él le da resultados pero es muy difícil sostener un mote de fondista cross de izquierda si solamente se piensa en el boxeo de uno y no también en ofrecer algo más algo más espectacular digo porque además de un deporte el boxeo es un show la izquierda de Ayrton Blascaro lo busca infructuosamente no lo puede encontrar ahí pasó de largo con la derecha muy bien Jiménez se reveló en enero del año pasado cuando estaba programado como semifondista y de golpe por la caída de la pelea estelar se topó con la pelea de fondo allí le ganó por puntos a Matías Genemil y se quedó con el cinturón Fedebol de la división pluma buena guardia que defendió tres veces una de ellas ante el experimentado Alan Luquez Castillo su rival más duro que lo puso en la lona luego Ayrton se repuso y terminó venciendo por decisión a apertar caro y la derecha gancho de izquierda que queda en el camino no deja de moverse Jiménez gancho de derecha es que es milimétrico la derecha de caro entusiasmó a los seguidores del rosarino que vinieron a Galvez vuelve a tocar el Pugil que entrena en el gimnasio Ismad de Rosario choca a su izquierda Ayrton arriba lo busca abajo caro con paciencia con calma con cautela cada cual apostando a lo suyo muy bien y la izquierda de Jiménez sigue mandando excelente caro deja la suya en el camino otra zurda más de Ayrton el Pac-Man le dicen a Jiménez campana se acabó la tercera vuelta cuarto round deberá justamente protagonizar la otra parte comenzó para que el combate crezca cuarta vuelta relata Marcelo González por Ticefors como siempre los esperamos en boxeodeprimera.com nuestra web oficial y en nuestras aplicaciones gratuitas para Android y IOS allí encontrarán muchísimo contenido imperdible como las novedades diarias del boxeo nacional mundial la previa de cada velada entrevistas resultados y análisis fotos en alta calidad compactos en vivo la tarjeta de la gente y mucho más boxeodeprimera.com cuarto round el mismo baile caro buscando Jiménez boxeando de lejos muy bueno ahora se cae el catense se le trabó la pierna y la gente que sigue a caro pide en cuenta como lo hicieron al moronense radicado en Rosario parejo carísimo que no hubo mano surga arriba de Jiménez que buena mano le falta combinar más al platense se conforma con poco cross lo que propone Ayrton Jiménez excelente pelea pensada genial paciente ahí en el duelo de Jars ganó nuevamente el de la plata con Pablo y Santiago Acosta en la esquina aquel Santiago que fuera mucho tiempo seleccionado nacional y que en el campo rentado enfrentara a Omar Narváez en Comodoro Rivadavia surga de Jiménez un abrazo a Omar y a su hijo Junior que quedo enamorada cada vez que veo los videos de como boxea de Junior Narváez buena guardia primero campeón del mundo ojalá Caro con la izquierda al cuerpo Jiménez y la derecha previo izquierda no despierta emociones la pelea pero si interesa en cuanto a ver cuando puede explotar y quien puede romper el hielo Caro lo intenta Jiménez lo enfría boxea camina lo domina se mantiene lejos es veloz el pibe la domina si hay que diferenciar lo que es analizar una pelea en si como Joe porque le gusta al público y otra cosa es hacer un análisis de las condiciones de un boxeador dentro de otro y del desempeño lo deja venir Jiménez y Caro no lo encuentra se le mueve para acá se le mueve para allá el jab molesto pertinaz como la garúa le pega las cuerdas el moronense en el embiste final le pellizcó el mentón con la izquierda pero no fue profundo quinto round anoche hubo boxeo en Córdoba en el sur de Córdoba ya vamos a estar con la información antes les digo que el 13 de mayo en el club el Fortín de Olava Ría van a pelear Franco Benitos y Matías el fusil Reyes viernes 13 Olava Ría promoción de Carlos Gasparini buen combate quinto round se va extinguiendo la primera mitad del combate buscando Caro metió el gancho zurdo Jiménez sigue machacando con el jab muy bueno cerca de las cuerdas el platense trabaja el cuerpo y fue arriba Caro pero lo metió en su maraña el Pacman Ayrton Jiménez pantalón blanco con azul y fleco el campeón es Jiménez y defiende uno de sus cinturones el latino plata del consejo mundial de boxeo que buena mano derecha el cuerpo de Caro no deja de moverse Ayrton mete la cabeza de la axila traba a Caro que no pudo desarrollar su ofensiva hasta el momento la única sorpresa es que Rodrigo Ruiz no noqueó porque este combate es similar a lo que esperábamos a la distancia con pocos golpes muy caminado muy pensado con Ayrton de una izquierda que maneja muy bien como vemos allí las piernas que se mueven correctamente para desairar los ataques de Caro no puede acortar la distancia al Rosarino no porque tiene una capacidad de su visión periférica muy fina de sus tres de rondas Caro perdió solo una por knockout fue ante el salteño Nicolás Botelli gancho de izquierda en Rosario gancho de derecha la vimos por Tays Sports y señor allí se le sonó una clavícula Caro estuvo mucho tiempo sin pelear lo domina mientras Jiménez insiste con su izquierda el visteo como recurso defensivo buenos reflejos audaz por el momento un buen combate 20 segundos le quedan a la primera mitad del combate falla Caro con la derecha ahora me pregunto si Caro cambia la tesitura si lo deja venir a ver que actitud toma Jiménez cortó el aire de la derecha de Caro lo toca de izquierda y enseguida lo traba Ayrton y cachetea con la derecha en el final del quinto asalto Campana sexto Real y Jiménez aún más retraído muy fino en la defensa y rápido para la contra un buen pro González decíamos que anoche hubo opción Chazón Córdoba Brian Guerrero un buen boleador con 57.900 le ganó por puntos en cuatro unánime a Alex Mesa 57.400 buen combate con organización de Carlitos San Miguel sexta vuelta seguimos en este fin de semana especial por Tays Sports 2 donde tuvimos y tenemos tantas emociones que no nos alcanza el aire por eso se abrió esta señal muy bueno ustedes están viendo boxeo de primera muy bueno donde van a poder ver mañana los juegos sudamericanos juveniles de Rosario el partido unión hispano por la liga nacional de básquetbol un domingol especial ahí tenés el QR enterate de la programación de Tays Sports 2 muchas emociones en este fin de semana que buena mano no se arma la pelea cuando Caro logra un acierto enseguida lo congela Jiménez lo traba cross de derecha cross de izquierda buena derecha del platense precesa perfecta sin potencia pero llegó clara a la humanidad de Caro otra zurda más que llega por parte del campeón desmaya a la izquierda pero muy veloz con el visteo tiene reflejos defensivos excelente y apoyado en su boxeo parece encaminarse hacia su decimoquinta victoria que fácil sentenciamos una victoria de Jiménez una pelea casi calcada en todos los asaltos segunda presentación en el año de Ayrton Jiménez que hizo 5 el año pasado el año de su revelación buena izquierda del platense y hablando de la plata en sintonía está el amigo el colega Walter Vargas a ver si le pone unas fichas a su coterraño toda la muchachada de Uberbox estaban comentando las peleas la domina espera Ayrton toca bien de derecha con izquierda también dos veces un buen round otra zurda otra derecha en gancho este segmento es todo del platense Caro no se rinde pero en su boxeo se vislumbra cierta impotencia por no poder descifrar el estilo de su oponente le toca de nuevo con la zurda y se acabó el sexto séptimo round aquí no no hay duda Marcelo con el tema del medio punto que ya no existe más bueno bueno séptimo round un buen cross ayer 30 de abril cumplió 99 años el Ademagro Boxing Club un cálido abrazo a toda la muchachada de Díaz Vélez y Yatay institución señera si las hay en el ámbito boxístico buen combate séptimo round ahí tiene la tarjeta de la gente coincide 60-54 en favor de Ayrton Jiménez claro la gente no puede fallar por un punto o por dos puntos yo tengo 60-53 por el la cuenta de protección del segundo round la gente falla rojo o azul golpe bajo de Caro y creo que fue artero un síntoma de impotencia lo tenía agarrado del cuello Jiménez y Caro le metió el golpe bajo le da tiempo Franco vamos a ver qué hace disciplinariamente con el morolense solamente hubo una advertencia aquí lo tenemos fíjense y si seguimos con el séptimo round parejo va cayendo en la telaraña Pascaro pero le hemos visto poder como para poder definir una pelea de un solo punch aunque lo elusivo de su rival no parece dar la chance para eso ahí va Jiménez toca de izquierda toca de derecha retrocede Caro atención atención que lo pellizcó a la zona hepática se cae Ayrton en un buen momento para él resbalón del campeón pareció Caro sentir una mano al cuerpo y ahora la zurda a la cabeza sigue tirando golpes Blas llegó con una izquierda imperfecta abandonó la postura ofensiva Caro se dedica a bailotear evidentemente te ha sentido un golpe está tocado y muy precavido ahora el Rosarino lo advierte Alberto Jiménez busca arriba con la izquierda derecha engancho se paró Caro con la izquierda eso que hablábamos del cambio del plan me parece que ahora está un poco exigido a esperarlo a caminar desde atrás si apurado reviró la tortilla de golpe pero a ver que hace Jiménez en esta situación la distancia que fue de Jiménez domina va a buscarlo Jiménez claro que con sus precauciones Caro obligado ahora a trabajar desde las cuerdas un buen round a esperarlo comienza a entrevir la boca recordamos que Caro solamente hizo una pelea a 10 rounds muy bien y fue justamente en la primera topada con Aguirre Jiménez zurda arriba del campeón otra izquierda que llega en anticipo campana se terminó el round 7 octavo round vuelta número 8 Marcelo decime que si si comenzó el rincón le dijo le duele la panza un buen cross le indicaban esto a Ayrton Jiménez los hermanos Pablo y Santiago Acosta también está el papá de Ayrton allí octavo asalto zurda arriba de Ayrton derecha al cuerpo de Caro izquierda que llevó a la frente por parte de Rosarino pero no logra pegar un golpe pleno claro Plascaro y Jiménez trabaja cómodo sigue manteniendo la distancia otra vez llega con la izquierda toma de cross evade esos ramalazos de Caro usando cintura reflejos y piernas izquierda de Caro repaso la campaña de Jiménez y pienso que tal vez hasta el momento no se ha enfrentado a ningún boxeador que lo exija demasiado recuerdo Alan Luquez Castillo en la primera mitad del combate luego en la segunda mitad fue toda del Platense inclusive se fue a la lona con Alan Luquez Castillo que viene de empatarle a Alberto Melián nada menos en el casino Buenos Aires cuando vuelve a llegar Jiménez con izquierda y con derecha no deja de moverse no se plantó nunca ante Caro es talentoso en ese aspecto excelente lo desorientó todo el tiempo y Caro lo buscó claro que sin muchos recursos para cortarle ring buena guardia demostrando que es un boxeador todavía en gestación más allá que tenga ya 28 años sí pero esa búsqueda siempre estuvo con un gol pero con una combinación excelente aperta 26-6-10 el récord de Caro como a matar de acuerdo y ya dijimos aquel empate ante Mirko Cuello como detalle saliente 1-2 de Jiménez izquierda de Caro pero enseguida lo escaló el campeón Jiménez tampoco es ambicioso conecta el 1-2 y se va el famoso toco y me voy derecha de Caro al cuerpo intentó el ascendente el de Rosario excelente se desganita Iván Proti en la esquina de Caro pidiéndole que acorde al ring que tire más manos campana se acabó el round 8 no penos a ver si cambia la historia comenzó Marcelo round 9 bueno seguimos aquí en el día del trabajador en Galvez ciudad del departamento San Jerónimo a 81 kilómetros de la capital provincial y Hacienda Rosario su fundador fue el doctor José Galvez bien de ahí el nombre de la ciudad buen combate don José fue gobernador de Santa Fe a finales del siglo XIX y aquí están en el noveno asalto Caro y Jiménez peleando por el cinturón latino del platense está dominando con amplitud de acuerdo a la óptica de boxeo de primer y también como vimos con la tarjeta de la gente la izquierda de Jiménez parejo la pelea parece un loop constante con algún parejo espasmo de alarido pero poco quedó bien otra vez Jiménez clarita a la derecha claro aquí es el local es el que trajo a la gente la mayor parte de la gente que está viendo en este momento la pelea porque el público de Galvez vino a ver a Tobías Reyes cuando se armó domina el combate una de incorrecciones que tuvo que apercibir Franco nunca se quedó para intercambiar Jiménez no digo que lo tenga que hacer porque tiene la pelea ganada en su bolsillo y él pelea para él para su conveniencia siendo conocedor de sus virtudes y de sus falencias y las tuviera pero nunca lo hizo tampoco que sigue llegando con la izquierda lo hace otra vez buena guardia esperando contragolpeando caminando viene el ring Jiménez fue construyendo una confortable ventaja que se refleja en las tarjetas extraoficiales excelente creería casi con seguridad que en las tarjetas del jurado vuelo de izquierda que vuelve a ganar por velocidad y precisión a Ayrton Jiménez la gente se entusiasma con algún golpe que puede filtrar caro al cuerpo rozando la cabeza de su rival pero es poco queda fuera de foco con la izquierda la zurda de Jiménez que llega a la frente amaga Ayrton se contenta con el jab ahí le buscó el cuerpo no llegó un buen round se acaba la novena vuelta caro con la izquierda y apenas toca la nariz de Ayrton excelente y en esos escarceos se está yendo el round cambio de golpe llegó con la derecha Ayrton Jiménez campana último descanso décimo round muy bueno muchos conceptos claros mucho conocimiento le falta show bueno esta y todas las veladas de boxeo de primera pueden disfrutarse también de una manera espectacular en twitter instagram facebook y youtube en las redes de BDP van a encontrar material exclusivo de cada combate emitido los mejores highlights las fotos al instante para seguir disfrutando de todos los combates buscanos y seguir toda la emoción de boxeo de primera en las redes ajá décimo y último round Ayrton se encamina a la retención del campeonato y no deja de martillar con la izquierda y frustrar minuto a minuto a un caro que caminó hacia adelante pero sin mucha idea si con mucha valentía con punto honor parejo no ha sido desbordado ni sentido salvo en algún pasaje en el cual sintió una mano al cuerpo que buena mano pero se mantuvo con sus armas tratando de dar el batacazo ahora del rincón platense alientan a Jiménez a terminar la faena como que no puede más caro así dicen y llegó con una izquierda neta en cross a Ayrton no, ahora que no la termina que lo deje vivir los 10 asaltos se lo merece caro falla la zurda Jiménez no llegó con 3 yards sin cross otra izquierda más recta falla caro la gente festeja el resbalón de Jiménez en potencia trasladada también a los seguidores de Blascaro mucha agua en esa esquina la esquina de Ayrton justamente otra vez se va al suelo porque se trabaron las piernas último minuto último corre para escanear buen round el casillero del round 10 quiero decir cuando llega Blascaro con la zurda gancho de izquierda amarrados se va la pelea se va al fondo da la sensación que caro hizo lo que pudo y que a Jiménez le faltó entendiendo que podía más le pegó a las cuerdas caro otra vez buen movimiento elusivo de Jiménez dos pones de derecha Blascaro se entusiasma al público último segundo de la pelea va al frente Blascaro amaga el bolo punch mientras Jiménez sigue trabajando con la izquierda otro anticipo más con el ya absurdo de Ayrton últimos 10 vaya caro con la izquierda vaya caro con la derecha Ayrton pegando con la zurda se va la pelea se va se va la pelea se va y se fue nomás amigas y amigos de boxeo de primera han boxeado 10 rounds Ayrton Osmar Jiménez el campeón latino plata del consejo en super pluma contra Blas Ezequiel caro ambos festejan cada cual tiene sus razones para hacerlo a mi entender no pero al que se le pide más siempre es al que está vestido en el rincón rojo al que está acompañado al boxedor del promotor al invicto al que se espera el desarrollo de una carrera importante por eso en el debe el crecimiento de la cuestión de ataque así repasamos los momentos salientes de la pelea defensivamente superior por arriba de muchos y ojalá que pueda afirmarse en el tapiz y empezar a pegar de otra manera al menos en cantidad de golpes así el golpe bajo no hubo cuenta de no hubo descuento round número 9 casi todos los asaltos muy similares Blaske con actitud intentaba ir y Ayrton que no lo dejaba llegamos a la decisión a través de las tarjetas está preparado acá el supervisor designado el señor Roberto Benítez vamos a la lectura de las tarjetas tarjeta el señor Andrés Valdezari 98 puntos 92 puntos tarjeta el señor Carlos Bianchi 96 puntos 93 puntos tarjeta el señor Alberto Magaró 100 puntos 90 puntos ganador por puntos en decisión unánime de los jueces y sigue siendo el campeón latino plata CMB categoría superpluma Ayrton Pacman Jiménez ha ganado Ayrton Jiménez puntos 10 fácil unánime amplio a Blascaro hay quejas por lo amplio de la decisión pero me parece que estuvo en la dirección correcta ¿no?